Para la linda Otonela Vega, los ojos de mi compadre Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma nada, nada ha cambiado Siempre te llevo conmigo, vivo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti Y entre miradas y sonrisas siento que no estés en mí Y en el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad por tu felicidad Hoy brito en esta Navidad ¡Feliz Navidad! Doctor Rafael Eduardo Martínez, un fiscal de respeto Apreciado Wilmer Cobo, jurista de primera línea Doctor Ricardo Chajín, Jacobo Lacutín y Jair Zapata Amigos Incondicionales Mayor Ruiz Ramón Ovalle y Rubén Sierra de Luque Los aprecio muy Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma nada, nada ha cambiado Siempre te llevo conmigo, vivo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti Y entre miradas y sonrisas siento que no estés en mí Y en el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad por tu felicidad Hoy vengo en esta Navidad Feliz Navidad Para nacer lindo y salvador de rocas A todos los pueblos del mundo Feliz Navidad 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 Gracias por ver el video.